Una línea de tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Se da cuenta? Usted no puede limitar la justificación al presente. ¡Está mal! No puede limitar la justificación a la cruz. ¡Está mal! Aunque sea verdadero, no es solamente en la cruz. No es solamente en el presente. También es qué? Futuro. Y entonces sale la iglesia adventista y dice, ahora es el día del juicio. Los protestantes preguntan, ¿pero qué juicio? Si ya ocurrió en la cruz, ya ocurrió en mi presente. No. ¿Tiene un juicio futuro también? Pregunto, ¿quién dice eso? ¿Os adventistas del séptimo día? No, señor. Pablo lo dice en Romanos. El Espíritu Santo lo enseña en Romanos. No puede separar. No puede. Lo separa, adelante. Usted puede hacer lo que quiera. Pero no es lo que enseña la Biblia. ¡Suscríbete al canal!